Todavía pienso en cómo en mi cama mami lo hacíamos Tu piel, mi lienzo, entre sábana nos perdíamos Todo el tiempo te recuerdo, estoy hebreo o este acuerdo Miles de recuerdos, si es todo me acuerdo Cuando me decías amar, es difícil olvidarlo Todo el tiempo te recuerdo, estoy hebreo o este acuerdo Miles de recuerdos, si es todo me acuerdo Cuando me solía pesar, de mi mente no puedo sacarlo Baby te recuerdo, lo dice mi llanto Si el destino quiere que lo sepa pues lo canto Creí que te extrañaría pero en serio no tanto Eres el milagro que ahora le pido a mi santo Atormentándome y ahora vivo Con el corazón en la mano roto Deseando poder estar contigo Y estalteando todos los días tus fotos Todo el tiempo te recuerdo, estoy hebreo o este acuerdo Miles de recuerdos, si es todo me acuerdo Cuando me decías amar Es difícil olvidarlo, quisiera volver a tomar tu mano Como lo hacía unos meses antes Volver a escuchar de tu parte un te amo Y llenarte la carita de besos gigantes Me la paso viviendo esta agonía La soga me aprieta más cada día Sentirme si creen que no quería Quiero que conmigo otra vez sonrías mi amor Atormentándome y ahora vivo Con el corazón en la mano roto Deseando poder estar contigo Y estalteando todos los días tus fotos Todo el tiempo te recuerdo, estoy hebreo o este acuerdo Miles de recuerdos, si es todo me acuerdo Cuando me decías amar Es difícil olvidarlo Todo el tiempo te recuerdo Todo el tiempo me la paso pensando en ti Ese hebreo o este acuerdo Son miles de recuerdos Es difícil olvidarlos Este spin Flaco más pesado No hay más Dibre a Jacob papi Haciendo música de verdad como debe ser Yace Nunca para Te olvides de estos nombres Jacob Music Sauce Enfocando la verdadera crema Y el flaco más pesado Todo el tiempo te recuerdo, estoy hebreo o este acuerdo Miles de recuerdos Si es todo me acuerdo Cuando me decías amar Es difícil 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 Es difícil